...y bueno, con su envergadura y su posición ahí dentro, pues puede cambiar un poquito el juego, ¿no? Lo apuntaba la gente, Rubén, en Twitter, esa falta de Indon, parece que el Barça la está notando. ...visitará el Ida de Ida de Ida, la pista del caza laboral el próximo domingo, 6 de la... ...y aquí los vemos una vez más, vemos esta acción, cómo sale y volver a, bueno, hacerle trabajar a Juan Carlos. Muy bien esa ayuda de Perovic en ese bloqueo directo. Marcador en el último minuto del primer cuarto. Yo creo que le pedía disculpas a Charlie por la técnica. También. Lanzamiento exterior de... También hay que intentar, y sobre todo en los tiempos de crisis en los que estamos, también hay que ver la capacidad económica que puede... A punto de perder, recuperó Ingles. Recorta... ...y con lo que salta siempre... Juega Lluy. En la esquina Nico Mirotic. El equipo que prepara Andrea Tri... ...quiere... ...el Barça... ...como decíamos, Navarro está para jugarse en el último encuentro la próxima semana, miércoles... ...20-45 en Barcelona, en el Palau Laugrana, Barça-Rigal, Maccabi... ...último encuentro de este top 16, un escenario... ...tener que jugársela todo, una carta con el Maccabi, en el que los Azubrana prefieren... ...vaya tres de cuatro espectacular, el brasileiro... ...que iban tres... ...salenga... ...es uno de esos jugadores que yo pienso que tiene que ser... ...tan difícil, ¿no?, preparar el partido contra él, porque es capaz... ...en España con ese apellido, con Luz, pues nada, le vamos a llamar Rafa Luz... ...a punto de perder la bola y pierde, finalmente Rafa Luz... ...el contraataque, fácil para Chaquetzo... ...si dejas al de, te metes dentro, te la meten de fuera... ...y si sales afuera, te hacen un traje debajo del lado... ...estadores en un clásico, después del descanso lo sabremos, Arsenio... ...lazamiento de tres de Carlos Suárez... ...en el pick and roll que está jugando el Barcelona... ...hay una cosa en la que ha mejorado el Madrid... ...y es que el pivot no está tan lejos y le espera un poquito más cercano... ...con lo cual minimiza la posibilidad del lanzamiento... ...juega Sergio Llull... ...el bloqueo arriba de Tomic, Llull... ...10 segundos de posesión, último minuto de esa falta personal... ...y parece que Pablo Lasso pone en el primero y en el tercer cuarto a Sergio Llull... ...y en el segundo a Sergio Rodríguez, veremos en el cuarto... ...a quien pone en la dirección del juego... ...Belichkovic, la finta, línea de fondo Belichkovic... ...deja para Sergio Llull, un pase extra para Kyle Sigler... ...y bueno, es un equipo que... ...que poco a poco pues pues... ...yo creo que se ha ido encontrando también mejor, ¿no? ...intentando sacarlo de la zona en esta última acción... ...hemos visto como es que ya no hace ni el gesto de salir, ¿no? ...de Cantu... ...mueve con eficacia a Cianciarini y a sus jugadores... ...Soni Wims... ...esaparecido de momento en combate, Wims el bloqueo ya toca... ...así que Wims quiere buscar la penetración... ...el tercero... ...estaba cuatro, por tanto ahora tres, Juan Carlos Navarro... ...ahí está Markovic... ...nos funciona... ...lo que... ...lo que estás... ...lo que has preparado lo estás poniendo en marcha ahora... ...y de momento... ...pues... ...el equipo... ...no... ...estamos de segundo tiempo, de segundo cuarto... ...el Valencia Vázquez, Rodrigo Sanmiguel... ...exjugador de la Asignia Van Ressa para Lisho... ...lanzamiento... ...doblar balón afuera... ...es tremendamente difícil de defender cuando tienes pues eso... ...jugadores como... ...como Lorbe... ...como... ...Balas... ...la segunda parte empieza con esta posesión del equipo de Siena... ...con problemas Rakosevic... ...pudo salvar la bola a Andersen y continuar la jugada... ...una jugada larga y al límite de la... ...el partido... ...ahí está Juan de Ertel... ...ha quedado con Boriendón precisamente... ...lanzamiento de tres de Pau Rivas... ...no... ...pero el rebote es para Ertel... ...aquí menos... ...en Málaga... ...16 unicaja... ...31... ...Barcelona-Rigal... ...con el interior para Zoric... ...que defendía de nuevo Sada... ...deja para el otro pivot para Lima... ...pero ahí Fran Vázquez... ...la quita... ...y qué bichos para la estrella de este equipo... ...para Sony Wims... ...ahí está el americano... ...la pide interior... ...Japtok... ...reofrece el bloqueo... ...sigue Wims... ...se quedó con Perovic... ...Wims se levanta este 2... ...que vuelve a tomar la delantera en el marcador... ...espectacular el arranque de Marcelinho... ...cinco puntos... ...ya para él en el partido... ...Sony Wims... ...jugando para Japtok... ...deja para el apartado... ...a la medalla de Marcelinho... ...a la medalla de Marcelinho... ...ahí está el grande... ...no mal... ...ahí está el granón... ...no mal...